El director general del IMSS Germán Martínez anunció esta mañana una serie de actividades para conmemorar el 40 aniversario del programa IMSS Bienestar, que actualmente atiende a 12 millones de mexicanos. Destacó que el modelo de atención de este programa servirá para el funcionamiento del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, cuya creación anunció en abril el presidente López Obrador. Va a exportar el modelo de atención primaria y de atención en primer nivel para que con ese modelo que tiene el IMSS Bienestar nazca el nuevo instituto que va a sustituir al Seguro Popular.